Muy bien, muy bien, muy bien, estamos acá, frente a la comunidad de La Manzanilla, en vivo y en directo somos el Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, quien está compartiendo en este día con la familia Reyes Fuentes. Y es así como queremos que vayan conociendo nuestros amigos ahí la música original del Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, queremos presentarles en este set cuatro o tres cumbias y unas balanitas ahí, algo que el Señor nos ha regalado y queremos compartirla con cada uno de ustedes. Es decir que desde ya, desde acá, todos aquí se van a ver este video saliendo muy especiales de parte de nuestro Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, un ministerio que está enseñado ahí para cualquier evento religioso, ya sea para quinceañera, ya sea para moda, ya sea para fiestas patronales. Así que si quiere hacer un evento ahí y quiera solicitarnos, aquí están los números de teléfono, es el 75344188, revisiendo, 75344188. Y si no nos puede llamar al 7775-0990, 7775-0990, esos son los números de teléfono del Ministerio de Alabanza de Cristo Vive y nosotros le atenderemos ahí con una amabilidad. Así que vamos a presentarles ahí una cumbia, algo original del Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, con ustedes en esta mañana, que suena de la siguiente manera que dice, mientras tanto le damos la bienvenida a los hermanos también que vienen llegando, para que se la pasen bien a los hermanos ahí en esta mañana. Un día especial. Suena maestro, dice... La bienvenida a los hermanos ahí en esta mañana, la bienvenida a los hermanos ahí en esta mañana. Escuche tu voz a mi voz y cante Esta alabanza a tu Señor Eres el Dios, eres el Rey de los Cielos Él se merece alabanza y honor Únete la mano y levanta tu mano Y juntos cantemos a mi Señor Que todo lo que respira, amame su nombre Y todo más haría con esta canción Lo mire, amaba el artista Al cantarte Con el corazón Sí, yo lo mire Cuando siempre quede quieto Que si tu amor me muero Es de mi corazón Y este mando es para ti, señores Alaban y gozan Pero con Cristo vive Bien, bien, bien Gracias por ver el día Muy bien, es así como estamos ahí en esta mañana, llevando a la luz de la animación en este día tan especial, saludos muy especiales para los hermanos ahí que andan tomando el video, que va a quedar para la posteridad, para todos aquellos que van a poder ver, saludos muy especiales hasta Irving, Texas, hasta allá nos están viendo, nos van a ver, y también a Connecticut, Nueva York, allá en la Unión Americana, así que para la familia de Reyes Juentes, ahí nos lo estamos pasando de lo mejor acá, vamos a presentarles otro tema, algo original del Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, que se titula Estoy Enamorado, al estilo Tex-Mex, para que lo disfruten y vayan conociendo lo que es la música del Ministerio de Alabanza de Cristo Vive, ahora, en vivo y en directo, y a todos por ahora desde la comunidad Manzarín, y a todos por ahora desde la comunidad Manzarín, que se titula Estudios, Fui enamorado de mi Jesucristo, fui enamorado de los señores, en los arrosos, por la gloria cantó, por la gloria del motivo, en mis canciones. Si yo fuera el Cristo, y me conocería Juan, si no fuera mi Señor, vivo en la razón de ser, el ser que ha traído, una patina de miedo, si es todo, yo no le creas que le ha dado, justo a mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y estoy enamorado de mi Jesucristo, estoy enamorado de mi Señor, en el arroso, por la gloria cantó, por el Señor, vivo en la razón de mi集iencia. Fue a ti, señor, y diga no tener razón Eres el que ha traído Con tus milagres llevo siendo yo Eres el que me ha dado Con tu abrigo mi corazón Esta alma mía, me ha traído yo Me ha traído la fuerza, me ha traído tu corazón Esta alma mía, me ha traído yo Me ha traído la fuerza, me ha traído tu corazón Muy bien, estamos ahí con ese bonito tema al estilo Texamex para que ustedes vayan disfrutando, vayan conociendo ahí la música del Ministerio de Alabanza, Cristo vive desde la comunidad de La Frutilla ahora para Manzanilla así que vamos a compartir al estilo baladita y romántica alabanza original también del Ministerio se titula El Señor es mi Pastor así que saludos muy especiales para los hermanos y hermanas las amistades que nos van a ver a través de este video allá en la Unión Americana en Irving, Texas en Colérico, en Nueva York y todos aquellos que van a tener el privilegio de compartir con nosotros unirse a nosotros ahí en esta acción de gracias suena el Señor es mi Pastor en vivo dice Maestro ¡Gracias! 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 El Señor es mi Pastor Él es mi Pastor nada me faltará Él me ayude con confianza y le muestra mi esperanza nunca me lo trabará aunque yo pase por momentos muy difícil de vivir la vida que cuando siempre va Él es mi ronda y en función ahora estoy seguro Él es mi Salvador Él es por eso que le canto y por eso que le adoro con todo mi corazón porque le voy a contar lo que el mundo nos le ha dado que es tu amor y tu perdón Él es por eso que le canto Él es por eso que le adoro con todo mi corazón y por eso que mientras viva yo seguiré cantando a Jesús mi Salvador ¡Gracias! 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 Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para el mundo con ella. Preparemos los hermanos, preparemos los hermanos para ir con el labial. Preparemos los hermanos, preparemos los hermanos para ir con el labial. Seguimos los hermanos, preparemos los hermanos para ir con el labial. ¡Gracias! 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 una alabanza muy bonita nos disculpan que no tenemos la letra en mente pero vamos a hacer todo lo posible para poderla cantar para que tienen una familia muy bonita que nuestro Padre Dios les bendiga y los colme de muchas bendiciones, así que seguimos complaciendo bendiciones en esta hermosa tarde, dice así maestro música para todas las familias vamos a decirles que son las familias que ninguna familia comience que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja es el uno del otro de cuerpo y que la ama en el mundo separe un hogar de soñador que ninguna familia se acabe en el barco de fuente y que la entretene a la vida en la paz de los dos y que nadie sale a vivir sin ningún horizonte y que la entretene a la vida y que puedan vivir sin tener lo que venga después la familia comience saliendo y que no me va y que no me va se acabe en la gracia de ser un papá la mujer que al cielo te duerme en la fe y que no y que no me va y que no me va y que no me va en la fe y que no me va Bendecido Señor, la familia también, bendecido Señor, la vida también. Bendecido Señor, la familia también, bendecido Señor, 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 bendecido Señor Que en la cuna los niños sufren la acción de la vida La familia celebra el diario del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas se temen en un hijo Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella no tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo y por qué no se va Y que el hombre reparte la gracia desea acabar La mujer se hacía el ordenura, lo peinco y calor Y los hijos conozcan la fuerza y el amor La mujer se hacía el ordenura, lo peinco y calor